División, armas a discreción, de frente, paso de vencedores, fue la orden del general José María Córdoba que resonó en el campo de Ayacucho, en Perú, aquel 9 de diciembre de 1824, cuando se escribió con letras doradas, otro capítulo de la historia de honor y gloria de la infantería colombiana. Como comandante del Ejército Nacional, hoy quiero evocar estas palabras contundentes en el triunfo del Ejército Libertador sobre las tropas realistas, para destacar la decisión que desde siempre ha caracterizado a los soldados que se encuentran en primera línea de combate. Esa herencia cada día cobra más valor y compromete a todos aquellos que integran la divisa roja a seguir avanzando a paso firme por el camino del valor, defendiendo la soberanía del territorio nacional y llevando sobre sus hombros la responsabilidad de mantener una nación en libertad y orden. Por eso, las botas de un infante recorren todos los rincones del país y sin importar el tipo de terreno, dejan a su paso huellas de seguridad y progreso en las regiones de todo el territorio nacional. Cada soldado de infantería de selva, montaña, aerotransportada y mecanizada es y será la piedra angular del Ejército para la defensa y la seguridad de la nación. ¡Feliz aniversario a la Reina de las Armas y a todos los hombres y mujeres que hoy día continúan el legado de esos valientes que hace 196 años pelearon por la independencia de América y el sacrificio de todos aquellos que durante el camino han ofrendado su vida en cumplimiento del deber! Cada gota de sudor derramada por un soldado de infantería representa su sacrificio en beneficio de una nación que los aclama, que los impulsa a combatir cada día contra los actores armados que buscan perturbar la tranquilidad de esta gran nación. Es un orgullo para mí escuchar a diferentes representantes de ejércitos del mundo manifestar su admiración y respeto por el soldado colombiano, aquel que recorre selvas, valles, ríos, montañas y todos los terrenos de la geografía nacional para proteger a cada uno de nosotros, compatriotas y sus familias. Las nuevas generaciones de infantes son herederas del sinnúmero de glorias que los soldados de a pie le han entregado a la patria. Y sin importar las transformaciones, las que nos obliguen la natural evolución, ellos siempre mantendrán viva la esencia del Ejército Nacional. Sigamos adelante con paso de vencedores, gestando históricas batallas que nos conduzcan a esa aclamada libertad, escribiendo nuevos capítulos de heroísmo que nos sigan posicionando ante el mundo como representantes y referentes de coraje y mucha fe en la causa. ¡Patria! ¡Honor! ¡Lealtad! ¡Ajúa! ¡Ajúa! Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.